Bueno mis amigos, pues las cosas pasan cuando menos se la imagina uno, perdón, fíjense que hace un momento pues tenía yo aquí mi ubiculo estacionado y aquí esta pipa al dar vuelta, al querer dar vuelta para el lado derecho, bueno pues se recargó como todas las pipas lo hacen y alcanzó a enganchar el carro de esta parte, le dio la media vuelta y pues se subió a la banqueta miren esto es lo que acabo de pasar, hoy martes día 10, día 10 aquí en la avenida esta, no, la calle, como se llama esta calle mi amigo no es la Silvestre Gómez, estoy en la calle Silvestre Gómez, atrás de la hogaza por esta parte del norte de la ciudad y bueno pues sabemos que aquí en el municipio tiene lo que viene siendo las pipas del agua para dar servicio a Aguascalientes y pues vine por el día de hoy a hacer una cuestión de trabajo y me estacioné y bueno pues pasaron aquí las cosas estoy aquí, precisamente fue un gancho nada más, venga se lo enganchó el vehículo, lo que podemos apreciar y eso fue lo que ya lo hizo, pues ya lo perjudicó al final de cuentas, bueno lo bueno que al final de cuentas todo termina en fierros, no son bienes, aquí son fierros, son vehículos que se andan usando y pues hay el peligro de que en cualquier momento pase alguna avería fíjense bien lo que les voy a decir, aquí precisamente me encuentro, como pueden apreciar aquí está la grúa y aquí podemos apreciar donde lo enganchó, fíjense nomás, algo sencillo eh, de verdad pero pues ya el carro le dio media vuelta como si fuera un coleadero y eso fue lo que pasó hoy en martes, día 10 de marzo del 2015 y pues estamos esperando que vengan los indicados, en este caso el seguro para que se haga cargo de los gastos porque bueno, pues al final de cuentas que podemos hacer, las cosas, las cosas pasan y así están, Teo Núñez de Periódico La Voz, hoy 10 de marzo del 2015, Teo Núñez, Periódico La Voz